No sé si será fácil coincidir una vez más Tal vez la distancia se cortará Compartimos noches hermosas de estrellas y amanecer Tantas cosas un poco absurdas nuestra fe Tantas miradas perdidas Tantas pizzas compartidas Tardes de café y cartas Se pierden en el sofá Después de tantas risas Que paredes guardarán Vamos dejando la pizza fría Se pierde una vez más ¿Y qué nos queda tan solo por admitir? Como la brisa fría Se va perdiendo por ahí Sillones viejos Y mesas por limpiar Carrones rotos Como los cuadros del desván Tantas miradas perdidas Tantas pizzas compartidas Tantas tardes de café y cartas Se pierden en el sofá Después de tantas risas Que paredes guardarán Vamos dejando la pizza fría Se pierden en el sofá Se pierden en el sofá Se pierde una vez más O si vuelve a brillar No dices nada Nos faltan en el sofá Nos falta por andar La pizza fría La pizza fría Se pierde una vez más Tantas miradas perdidas Tantas pizzas compartidas Tantas de café y cartas Tantas de café y cartas Se pierden en el sofá Se pierden en el sofá Después de tantas risas Que paredes guardarán Vamos dejando la pizza fría Se pierde una vez más Se pierde una vez más Eso es pizza fría Eso es pizza fría